Elevation Knights viene hacia ti. Es una noche especial para que adoremos a nuestro grandioso Dios juntos y esperemos grandes cosas en su presencia. Estaré predicando un mensaje, llevo el culto de Elevation, cantaremos todas tus canciones favoritas y por supuesto, Holly estará conmigo también. Nosotros creemos que tu fe va a ser inspirada como nunca antes. Ve y busca tus tickets justo ahora en elevationnights.com. Te veremos allí. Cuando salimos en Elevation Knights esta semana, cada noche quise predicar de esa canción, el mismo Dios, y compartirles algo de ella. Y el Señor me habló en la última noche y dijo, hazlo cuando llegues a casa. Así que estoy en casa y lo haremos hoy. Y creo que va a ser muy especial para ustedes. Eso creo. Oigan, cuando vayan a sentarse el solo, choquen los cinco o abracen a cinco personas y díganles, me alegra que estés aquí hoy. Voy a decirles, gracias equipo, suenan frescos. Nunca se cansan. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán vuelo como las águilas. Muchas gracias, gracias. Voy a compartir dos escrituras hoy. La primera es del Nuevo Testamento. Estas resultan ser dos de mis escrituras favoritas. En Romanos capítulo 8. Realmente me encanta este pasaje. Romanos 8, 28, al 32. Y luego Éxodo 3, 13, al 15. Estas dos escrituras juntas van muy bien. Ya lo verán. Romanos capítulo 8, versículos 28, al 32. Y Éxodo 3, 13, al 15. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente, frente a esto? Si Dios está de nuestra parte. Están tratando de que termine temprano. No funcionará. Me estoy tomando mi tiempo hoy. ¿Quién puede estar en contra de nuestra? Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Todas las cosas. Y como si eso no fuera suficiente, Dios nos dio otra escritura para considerar. Éxodo 3, del 13 al 15. Y Moisés le dice a Dios, Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Dios le dijo a Moisés, Yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy y me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés. Además, Dios le dijo a Moisés. Diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estoy llamando al Dios de Jacob. De ahí lo sacamos. De la Biblia. El Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y ya que hoy cantamos al Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de María. Quiero dar un paso más allá hoy. Y quiero hablarles sobre el Dios de además. El Dios de además. Nunca he oído hablar de ese sujeto. ¿Está en Éxodo 4? No. No. Quiero hablar del Dios de además. El Dios que también le dijo a Moisés. Miren esto en el versículo 15. Además, Dios le dijo a Moisés. Diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me he enviado a ustedes. Ahora, Dios y Moisés están teniendo una conversación. Y Moisés vacila. Moisés está atascado en sus propias limitaciones. Y Dios está tratando de hablar con Moisés acerca de su poder y su propósito. Y este ir y venir sucede a lo largo del tercer capítulo del Éxodo. No se los leeré todo hoy por cuestión de tiempo. Pero pueden leerlo en su tiempo libre. Encontrarán a Moisés. Realmente, esto es algo que no puedo creer que nunca lo vi antes. Moisés no llamó a Dios. Dios llamó a Moisés. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Así que, en la canción que cantábamos, si no estaban viendo el culto más temprano, decíamos, estoy llamando al Dios de Moisés. Pero incluso eso es poderoso si se meten en esta idea conmigo por un momento hoy. Que antes de que Moisés llamara a Dios, Dios llamó a Moisés. ¡Es cierto! Creo que Dios nos ha llamado a todos. No creo que Dios solo seleccione a unos pocos para trabajar para Él y servirle. Creo que Dios nos llama a todos. De maneras particulares, en ciertos momentos, de acuerdo con su propósito. Es por eso que les leí Romanos 8. Porque quería que se hicieran una idea de que no tienen que sacar a toda una nación del cautiverio para ser llamado por Dios. Ciertamente no tienen que ser un predicador, o algún tipo de magnate multimillonario para ser llamado por Dios. O un cantante para ser llamado por Dios. Pueden ser llamados por Dios. Y nadie más sabe realmente el llamado que ha puesto dentro de ti. Él lo sabe. El mayor consuelo en mi vida es que Dios lo sabía todo cuando me llamó. Estoy agradecido por eso, incluso cuando envíe a mi hijo mayor a la universidad en unas pocas semanas. Trato de decirle, ¿sabes? Dios lo sabe todo y por lo que este próximo paso que vas a tomar en tu vida, cuando cumplas 18 años el martes... Va a implicar cosas que nunca viste venir, pero Dios lo vio todo cuando te llamó. No solo cuando te llamó a hacer algo, sino cuando te llamó en la tierra. Él lo sabía de antemano. Volvamos a Romanos 8 minutos. ¿Podemos estudiar esto? Bien, todos siempre lean Romanos 8, 28. Dios dispone de todas las cosas para bien. Las otras cosas son buenas también. Lo que viene después, quiero mostrarles esto. Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los llamados de acuerdo con su propósito siguiente. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. ¡Ah! Así que el llamado de Dios es realmente sobre el carácter. ¡Es verdad! ¡Sí! El llamado de Dios es menos sobre... ¿A qué universidad vas? ¡Cierto! Y más sobre... ¿Quién vas a ser cuando llegues allí? Así que díganle a alguien que Dios se les está llamando... ¡A ser más amable! ¡A ser más amable! Sé que mucha gente dice, no sé a qué me está llamando Dios a ser. Eso está bien. Yo no sé a qué te llamó a ser Dios. No sé a qué te llamó Dios. Sé que Dios te está llamando a ser amable. Te está llamando a disculparte cuando te equivocas. Te está llamando a ser generoso. Te está llamando a estar más sometido y rendido al momento en el que te ha puesto y no tan ansioso por el futuro que no puedes controlar. ¡Él te está llamando! Alguien que grite, estoy llamado. ¡Estoy llamado! Estoy llamado a ser como Cristo. Así que toda esta secuencia que el apóstol Pablo nos da... La cual está casi demostrada en la vida de Moisés. No casi demostrada. Está totalmente demostrada en la vida de Moisés. Me dice, versículo 29, que Dios te conocía cuando te llamó y llamó a todo tu ser. Con un compromiso a medias, con un Dios que llamó a todo mi ser y dio todo de sí mismo para que yo pudiera ser salvado y redimido y conformado a la imagen de su Hijo. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de Jesús, hermanos y hermanas. Dije hermanos porque la reina Valera dice, el primogénito entre muchos hermanos. Tengo algo de hambre, perdónenme por los ruidos de mi estómago. Pero dice que a los que predestinó, también... Los llamó. Los llamó. Está a punto de ponerse bueno, así que se los digo, hombre, que tu vecino mejor tenga cuidado porque podrías empezar a alabar a Dios cuando te muestre esto. Alguien que te vea en tu apartamento, están a punto de llamar a la policía cuando oigan lo que está pasando, creo que es una escena del crimen. Oh, pero es una, es una increíble cadena de acontecimientos que dice que a los que predestinó, también los llamó. Y aquí es donde quiero pasar un momento con ustedes, que a los que llamó, también los justificó. Porque esto es lo que sucede, ¿sí? Vean, Dios los llamó a hacer algo, Dios los llamó a hacer algo, Dios los llamó a moverse en cierta, no sé, cierta nueva posición en la que los puso Dios. Los llamó a criar una familia, Dios los llamó a glorificarlo en una situación difícil. No importa cuál sea la situación que llamemos, Dios da una revelación en cada situación de quién es Él, y es inmutable. Pero está siempre expandiéndose nuestra conciencia porque nunca sabremos todo lo que hay que saber de Dios. Así que lo primero que tenemos que entender cuando venimos a Dios es que no debemos encajonarlo con nuestro entendimiento roto de quién es Él. O nuestro lenguaje limitado. Por eso cuando Moisés dijo, ¿qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Él dijo, yo soy. Bien, eso deja mucho espacio. Correcto. Porque ustedes van a necesitar que Dios sea muchas cosas diferentes en sus vidas. En muchos momentos diferentes. Algunas veces ustedes pueden encontrarse en un desierto y pueden necesitar agua para su alma. Él será lo que Él será, agua viva. A veces necesitarás la guía de Dios y puede que esté oscuro y necesites una columna de fuego para guiarte y Dios iluminará el cielo para mostrarte tu próximo paso. No se los mostrará en los próximos 10 años. Porque entonces pensarías que no lo necesitas y descartaría su papel en tu vida. Y empezarías a vivir según la razón en lugar de la revelación. Así que Él les mostrará por fuego en la noche lo suficiente para que des tu próximo paso. Y eso es todo lo que necesitas. De hecho, si se pone muy caliente en el día, Él quitará el fuego y pondrá la nube en el turno del día. Y Él los guiará por una cubierta de nubes en el día para que el sol no los dañe en el día, ni la luna en la noche. Él preservará sus almas por siempre. Él es Dios y los acompañará en todas las estaciones de sus vidas. Es por eso que Él dijo, yo soy. Dios no tiene muchas identidades, solo tiene una identidad. Pero tiene infinitas expresiones. Así que nunca agotarán a Dios con su propio conocimiento humano. Eso no solo incluye la naturaleza de Dios, sino que incluye la naturaleza de ustedes. Lo que me encanta de la conversación de Dios con Moisés, por cierto, es tan bueno estar predicando aquí hoy. ¡Me encanta predicarles la palabra de Dios! ¡En serio! ¡Me encanta, me encanta! Y, ¿saben? Me encanta ser capaz de hablar a través de las cosas con ustedes que parecen simples en la superficie, pero si caban profundamente son muy complejas. Porque cuando Moisés es llamado por Dios, él no está inmediatamente de acuerdo con lo que Dios dice de él. Toma tiempo para que suceda. Una de las cosas de las que me doy cuenta sobre todos los seres humanos con los que hablo es que tu potencial es un misterio. No para Dios, sino para ti, y para todos los que te estamos observando. Tu potencial es un misterio. Es un misterio que se revelará con la madurez. Así que mientras más decidas crecer y avanzar con lo que Dios te habla, entonces veremos aún más que estuvo ahí siempre. Por eso es muy importante que nunca limiten a Dios hablando de su potencial desde el punto de vista de su pasado. Moisés fue un gran hombre de Dios. Él fue uno de los más grandes líderes que la nación conoció. Pero además, todos digan además. J.J. son tan rápidos que debería emplearlos. También fue un asesino. Moisés tenía una gran pasión para liderar al pueblo de Dios. Pero él también tenía un pasado. Por eso pensé que él era un buen ejemplo para que nosotros hablemos sobre el Dios del además. Porque Moisés nació como hebreo. Pero además fue criado como egipcio. Fue llamado a guiar a la gente hacia adelante. Pero él vivía en Madian, en los errores de su pasado. ¿Alguna vez has sido llamado a algo, pero atrapado en algo al mismo tiempo? Como sé que Dios me está llamando hacia adelante. Sé que Dios me está hablando de mi futuro. Pero además, estoy siendo llamado a algo. Así que creo en todo eso de que todas las cosas trabajan juntas para el bien. Creo en todo eso de que Dios tiene un propósito para mí. Yo creo todo eso de que Dios es grande y él puede ser cualquier. Yo soy, yo soy llamado a esto, pero estoy atrapado en eso. Y lo bello de esto es que Dios sabe exactamente a lo que los llamó. Y él sabe exactamente en lo que ustedes están atrapados. Y Dios sabía en lo que ustedes estarían atrapados cuando él los llamó a lo que él los llamó. Todos aquellos que tengan algunas cosas raras pasando en sus vidas ahora mismo, hagan algo de ruido y alaben a Dios. Porque él sabía en lo que ibas a ser atrapado. Él te llamó incluso cuando vio que estás atrapado en las cosas en las que están transitando en sus vidas en este momento. Por lo que la verdad de esto es que estás aquí hoy y estás alabando a Dios porque soy perdonado. Y ustedes son perdonados. Pero también es cierto que puedes estar frustrado. Que a pesar de que son perdonados de ciertas cosas, no son libres de esas cosas todavía. Así que estoy perdonado, pero estoy... Además, le predicaré a usted, señora. Estoy perdonado. Ella me sigue, me agrada. Estoy perdonado, pero además estoy frustrado porque aunque estoy perdonado completamente por Cristo y sé que está hecho, y él sabe que soy suyo, y él sabe a lo que me ha llamado, él sabe a lo que me ha llamado, pero yo no. Así que estoy frustrado porque estoy perdonado, pero no estoy completamente libre todavía. Entonces Dios dice, Moisés, te estoy enviando a hacer un gran trabajo, y te estoy enviando en mi nombre, y te estoy enviando porque te he llamado y te he elegido. Y Moisés dice, supongamos que me presento, y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? Y Dios dice, quiero que les digas, yo soy. Y luego, en el versículo 15, viene lo que más me tocó, mientras... Moisés está discutiendo con Dios acerca de lo que él no... Quiero decir, él le da a Dios toda una lista de sus limitaciones. No soy un buen orador y tú quieres que hable. Soy un asesino y quieres que vuelva. Soy un fugitivo y quieres que vuelva al lugar donde me buscan. Le da toda una lista de lo que no puede hacer. Como hacemos todos. Me gustaría poder leer sus listas en voz alta ahora mismo. Solo para ver cómo se sentirían si leemos sus listas. Listas de limitaciones, listas de etiquetas. Hombre, Moisés lo dice todo. Lo que me llegó fue el principio del versículo 15, donde dice que, además, además Dios le dijo a Moisés. ¿Qué les respondo si me preguntan? Y además Dios le dijo a Moisés. ¿Bien? Eso en sí mismo es poderoso. Porque le da su nombre. El Dios de sus antepasados, el Dios de... Léanlos en voz alta conmigo, por favor. Abraham, de Isaac, Israel. Léanlos otra vez. Léanlo bien. Léanlo bien esta vez. Está en la pantalla. El Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Is... ¿Por qué siguen diciendo Jacob? Jacob era su antiguo nombre. En el Antiguo Testamento había... Había un hombre llamado Jacob y... Y su nombre significaba engañador porque era tramposo. Y por eso lo llamaron así, debido a su comportamiento. Era tramposo. Pero Dios cambió su nombre. Y lo llamó Israel. Así es como toda la nación de Moisés está siendo llamada. Esto fue cientos de años más tarde. Ahora, Moisés está siendo llamado... Como una continuación de lo que Dios comenzó... Cientos de años antes. Y Dios dice, vuelve y diles y recuérdales. Esto es una continuación. Esto es una cosa generacional. Dios no acaba de comenzar cuando nacieron. Tu llamado es una continuación de algo mucho más grande. Necesito que crean eso. Que no es solo acerca de ustedes. No es solo acerca de ustedes. Así que él dijo... Me encanta. El Dios de... Probemos una vez más. El Dios de Abraham... Abraham... Isaac... Isaac... Y... Israel... ¡No! Él dijo Jacob... ¡Esa es la revelación! Porque esperarías que Dios, cuando se identificara a sí mismo, se identificara con Israel, que no significa engañador, sino príncipe. Así que si Dios, que es todopoderoso, se identifica a sí mismo con alguien, debería identificarse con Israel, el príncipe. Pero no lo hizo. ¿Por qué Dios, que es poderoso? ¿Por qué Dios, que es alto y elevado? ¿Por qué Dios, que es omnipotente? ¿Por qué Dios, que es perfecto? ¿Por qué Dios, que es santo, se rebaja a llamarse a sí mismo el Dios de Jacob? ¡Tal vez quiere que sepas, que no sólo quieres ser tu Dios, cuando vives como un príncipe! ¡Tal vez quiere que sepas, que Él es, además, victoria! ¡Que Él es, además, que alguien grite, además! ¡Alejos! ¡Sí, Él es Dios, cuando lo tengo todo bien! ¡Pero Él es! ¡Alejos! ¡Dios, cuando no! ¡Él es Dios, cuando siento su presencia! ¡Pero Él es! ¡Alejos! ¡Dios, cuando no tengo la piel de gallina! ¡Así que lo alabaré, cuando sienta su presencia! ¡Pero yo! ¡Lo alabaré, cuando no sienta su presencia! ¡Lo haré, cuando lo sienta! ¡Pero además, lo haré, cuando no lo sienta! ¡Porque Él no es menos digno! ¡Él no es menos santo! ¡Él no es menos capaz! ¡Él no es menos Dios! ¡Él es nuestro Dios! ¡Él es agua! ¡Él es fuego! ¡Él es nube de día y fuego de noche! ¡Choquen esos cinco con tanta gente como puedan alcanzar y díganles, Él es todo eso! ¡Él es todo eso! ¡El gran yo soy! ¡Es todo lo que Él es! ¡Él es todo eso! ¡Él es todo eso! ¡A los que predestinó, también los llamó! ¿Les digo un secreto? Ustedes no escogieron venir a la iglesia hoy. Ustedes fueron predestinados a estar aquí. ¿Les digo un secreto? Su algoritmo de YouTube no recomendó este video. El Espíritu Santo de Dios lo sirvió en tus pies. Además, lo necesitaban. Porque adonde van, Dios los está llamando a salir de algo en lo que están atrapados. Y no me importa en qué están siendo atrapados. ¡Aún los está llamando! ¡Aún eres elegido! ¡Aún eres ungido! ¡Aún eres bendecido! ¡Nada en el mundo puede detenerlo! ¡Se trata del Dios de Abraham! ¡Sí! ¡El Dios de Isaac! ¡Sí! ¡El Dios de Jacob! ¡Sí! ¡El Dios de… además! Dijo, ven aquí, Moisés, yo soy tu Dios también. ¡Di tu nombre en voz alta! ¡Amén! Y lo pondremos en la canción, estoy invocando al Dios de… ¡Amén! 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 Voy a necesitar solo uno. ¡Amén! 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 ¡Hugo! 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 ¡Tenemos que usar Hugo! ¡Así que estoy invocando al Dios de… ¡Hugo! ¡Irá contigo a donde quiera que vayas! ¡Hugo! ¡Hago lo mejor que puedo! ¡Vean! ¡No soy solo un predicador! ¡Soy además un compositor de canciones! ¡Vean! ¡Hugo!! ¡Ahí diré algo gracioso acerca de Dios! ¡Ahora escuchen! ¡Dios es tan… ¡Dios es tan creativo! ¡Dios es tan amable! ¡Dios es tan sabio! ¡Dios es tan creativo! ¡Dios es tan amable! ¡Dios es tan sabio! ¿Cuál es Él? ¿Él es creativo? ¡También es amable! ¡También es sabio! ¡También es sabio! ¡Todas esas cosas trabajan… ¡Juntas! ¿recuerda mi primer versículo? Para el bien de quienes lo aman. Recuerdo estar sentado en el aeropuerto de Charlotte volando a Nashville hace 18 o 19 años, en el momento en que quería escribir canciones, y luego Dios nos llamó para iniciar la iglesia mucho antes de lo que pensé que íbamos a empezar. Pensé que iba a empezar esta iglesia cuando tendría 45 años, por lo que sería dentro de dos años a partir de ahora que estaríamos teniendo nuestro primer servicio. O por cierto, al igual que se dice, Dios sabía de antemano, tú no sabías nada. Sí, sí, ni siquiera sabes cuánto tiempo te va a llevar llegar al trabajo, y tú conduces con el mismo tráfico todos los días y sigues llegando tarde, ¿sí? Así que eso es lo mucho que no sabemos. Así que, me recuerdo sentado en el aeropuerto volando a Nashville para una cita de composición. Eh, iba a darle a Dios, ah, mis sueños de composición, y ponerlos en el altar, como Isaac, como Abraham hizo con Isaac. Yo recuerdo haber hecho una oración muy dramática sobre ello, y le dije, Señor, tú conoces los sueños que tengo, pero también los planes que tienes para mí, y por supuesto con Jeremías 29, 11, de bienestar y no de calamidad, dame futuro y esperanza. Así que dejo a mi Isaac en el altar como Abraham. Fue, fue, fue muy profundo, ¿sí? Porque a veces queremos usar estas historias épicas. Abraham estaba a punto de matar a su hijo, y todo lo que estaba diciendo era, bien, voy a dejar a un lado lo de componer canciones, y voy a ser pastor y empezar una iglesia, porque creo que esto es lo que Dios me está llamando a hacer. Y sí, creo que me estaba llamando. Así que, recuerdo decirle a él, decirle adiós, volando desde Charlotte a Nashville, muy bien, te lo he dado, Dios. Supongo que te daré este sueño de escribir canciones, canciones de alabanza. Cuando estábamos en Nashville, por Elevation Nights, en domingo, cantando canciones que salieron de nuestra iglesia, esta iglesia. Literalmente me reí de cómo pensé que le estaba dando algo a Dios. Tienen que entender, no puedo saber si están entendiendo lo que trato de decir. Pensé que le estaba dando a Dios algo. Ok, no seré un compositor, solo seré un pastor. Aquí está Isaac, y Dios dice, genial, ve a predicar mi palabra, ve, ve, alcanzar la ciudad que te he llamado a alcanzar para Jesús. Y cuando hagas eso, yo haré… Aquí está tu palabra, esta es tu palabra para la semana, miren por el además. Miren por el además. A veces, el además que Dios les dará, lo que les dará gratis, será más grande que la cosa que vinieron a buscar. Me encanta Mateo 6, 33, me encanta, me encanta demasiado. Me encanta como dice, busquen primero el reino, y todas estas cosas les serán dadas a ustedes. Como Dios es rico, así que él podría darles cosas, si lo buscan. Pero si buscan cosas, lo pierdes, y te quedas sin nada. Así que invocamos a Dios, no invocamos cosas, invocamos a Dios, él es nuestra fuente. Dependemos de Dios, confiamos en Dios, confiamos en Dios, y él, además, 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 no pueden preocuparse tanto por la manera que pensaban que las cosas iban a pasar, porque todas las cosas obran juntas para el bien de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Se trata del propósito de Dios, no sólo de sus preferencias en un momento dado, se trata del propósito de Dios, no sólo de sus planes de acuerdo a su conocimiento limitado. Y Dios dijo que alguien necesitaba escuchar este mensaje hoy, porque estás tan atrapado en lo que pensabas que tu vida sería en este momento como Moisés. Que necesitas conocer al Dios de la demás esta mañana. Él sabe lo que ustedes no, pero lo que pasa con Dios es que él sabe lo que tú no, porque no pueden poner lo que Dios dejó fuera. ¿Saben cuántas veces le he dicho a Dios cosas que necesitaba para hacer la tarea que me dio? Y él no añadió ningún equipo adicional. Pero sí sentía que me llevaba a fortalecer lo que tengo. Bueno, Dios sabe todo eso, pero no sólo sabe lo que no son, sino que además sabe lo que son y lo que no han descubierto que son. Bueno, esto es algo profundo, ¿puedo llamarlo seminario? Muy bien, todo autodesarrollo, es realmente autodescubrimiento. No creo en el desarrollo del Espíritu Santo en mi vida. Bueno, el Espíritu Santo quiere que trabajen en ustedes mismos. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el autocontrol. Eso está en Gálatas. Me encanta la forma en que justificamos las cosas, ¿saben lo que digo? Así que queremos averiguar, no sólo si me he conocido a mí mismo al estar en esta etapa en mi vida, sino que soy que Dios sabe también que yo no. Recuerdo que dice, los que él conoció de antemano también los predestinó. A los que predestinó también los llamó, y los que llamó también justificó. Necesitan verlo de nuevo en la pantalla, lo noto. Pónganlo de nuevo en Romanos 8. No voy a pasar por alto esto. Cambia demasiado las vidas, es sustancioso. A veces yo sólo ojeo las cosas y no las profundizo, pero no lo voy a hacer hoy porque el Espíritu Santo quiere que escuchen esto. Él dijo, versículo 30, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó. Así que significa esto, él los predestinó de acuerdo a su propósito para ustedes. Él los creó antes de llamarlos. Es muy lógico que él los hubiera creado para que fueran exactamente lo que él necesitaba, para que fueran lo que él los llamó a hacer. Así que todos los argumentos que te das a ti mismo acerca de cómo no eres lo que necesitas ser, están equivocados porque eres llamado por un Dios que los creó. Él no los hubiera creado para ser menos de, o diferente de, lo que él te llamaría a hacer en otra temporada de tu vida. Así que sube a Abby. Así que estoy llamando a Abby al escenario en este momento. Estoy llamando a Abby, mi hija, al escenario con un propósito. Quería llamarla al escenario porque quería usarla para un propósito. Ella está vistiendo una camisa que si hacen zoom en la cámara, dice, estoy llamando al Dios de Jacob, Moisés, María, tu versículo. Y David, todo eso está en tu camisa. ¡Qué coincidencia! ¡No! ¡Eso debe ser Dios! ¡Ella estaba en el lugar correcto! ¡En primera fila! ¡Mira qué bien resultó! ¡Es casi como si le hubiera dicho que la usara! Es casi como si tuviera un propósito para la predicación. Y cuando le dije, necesito que lleves esa camisa púrpura que dice, estoy llamando al Dios de Jacob, y Moisés, y María, y David. Es casi como si yo la predestiné para este propósito, para este momento. Así que, vean esto. De todos en esta sala, sólo hay tres personas en las que tuve un papel en su creación. Una pequeña parte. La parte divertida. Entonces, vamos a seguir la secuencia. Yo lo bromeaba. Creación. ¡Llamado! ¡Creación! ¡Llamado! ¡Predestinación! ¡Propósito! ¡Vamos! Así que, ¿a qué te está llamando Dios justo en este momento? ¡Sí! ¡Tendría sentido para ustedes dejar de ser tan dudosos! ¡Vamos! ¡Y dejar de cuestionar su soberanía! ¡Vamos! ¡Y dejar de decirle excusas! ¡Y sólo vengan y hagan! ¡Y sean lo que ustedes fueron creados para ser creyentes de que si Él me llamó, si Él me creó y me posicionó para el propósito que Él me predestinó! Lo que estoy tratando de decir es que el Dios que te llamó también te creó. Así que si no lo tienes, ¡consúltalo con Él! ¡Él no debe quererlo de ti! ¡Es por eso que creó a otras personas! ¡Es por eso que la comprasión es un ladrón y un mentiroso y una droga que tomamos para desanimarnos de nuestro sublime llamado! ¡Porque yo no llamé a Graham para este ejemplo! ¡Yo no llamé a Elías para este ejemplo! ¡Ellos son más grandes en estatura! ¡Pero ella era mejor para este propósito! ¡Porque yo la puse en lo que necesitaba para este momento! ¡Y yo quiero predicar y profetizar a alguien! ¡Dios sabía lo que necesitaría que hicieras antes de que llegaras a este planeta, mi gente! ¿Por qué estás gritando, predicador? ¡Porque Dios me dio amplitud para este mensaje, para que alguien sepa que hay aliento en tus pulmones para esta asignación! ¡El Dios de Jacob es impostor! ¡El Dios de Moisés es asesino! ¡El Dios de María! ¿Una Virgen? ¿Para tener al niño Jesús? ¿Una campesina? ¿Para dar a luz a la preeminente Palabra de Dios? ¡El Dios de David? ¡El octavo hijo! ¡Uh, Dios me acaba de dar esto! Cuando el profeta vino a ungir al próximo rey, Isaí alineó siete hijos, que él pensaba que eran la elección correcta… Samuel dijo, ¡Ninguno de estos son los correctos! ¿No tienes más? E Isaí dijo, ¡Bueno, queda además! Así que sí, él es el Dios de Jacob, y sí, él es el Dios de Moisés, y sí, él es el Dios de María, y sí, él es el Dios de David, pero también él es el Dios de Abby. ¡Choca esos cinco, alguien que diga, él es mi Dios también! ¡Él es mi rey también! ¡Él es mi salvador también! ¡Él es mi pastor también! ¡El Señor es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Él es el Dios de la montaña! ¡Pero él es también el Dios del valle! ¡Así que no me importa dónde te encuentres últimamente! ¡Él es Dios! ¡Así que… ¡Uh! ¿Sienten eso? ¡Yo lo siento! ¿Y qué tal si por todo, por lo que han pasado… ¡Gracias bebé! ¡Todos dénle una mano! ¡Qué tal si todo lo que Dios ha permitido que tu vida sea hasta este punto, es preparación para lo que estás predestinado! ¡Qué tal si tu nombre pertenece a esa camisa también! ¡Qué tal si ponemos tu nombre en esa camisa también, sólo creyendo lo que Romanos 8, 28 dice! ¡Que todas las cosas! ¡Todas las cosas! ¡Todas las cosas! ¡Cosas buenas! ¡Cosas malas! ¡Todo! ¡Las grises! ¡Todas las cosas! ¡Funcionan juntas! ¡Todas las cosas! ¡Funcionan juntas! ¡Cosas buenas! ¡Cosas buenas! ¡Cosas malas! ¡Todo eso! ¡Todo en medio! ¡Bien! ¡La compondré más tarde! ¡Voy a probarlo! ¿Qué tal si… ¿Qué tal si las cosas en su vida que están sucediendo no son al azar? ¿Se lo han preguntado? Así que cuando dicen que envíes a tu hijo a la universidad, ¿no es la universidad perder dinero? Yo digo, no, no realmente… porque puedes ir a la universidad y Dios puede usarte, también puedes no ir a la universidad y Dios puede usarte… Él es el Dios de… también de las puertas abiertas y cerradas… PHD y… por hacer después… PHD… por hacer después… Así que les pregunto… Realmente quiero saber lo que piensan al respecto, porque he estado pensando mucho… ¿Bien? Digamos que cometiste un error y tomaste la vía equivocada… ¿Puede Dios evitar que no vayas por la vía equivocada, además? Si, si, si la respuesta es no, entonces, ¿qué hacía buscando a Pedro después de su resurrección, cuando Pedro volvió a pescar, después de negarlo? Él estaba allí… Sí, se le apareció a los discípulos que lo esperaban, pero él, además, se le apareció a Tomás, que no creía… Creo que no deberíamos encasillar a Dios pensando que él es tan grande como nuestras buenas decisiones… ¿Quién se acaba de liberar? No… Cuando fui a la universidad, me paralizó la idea de, ¿qué tal si estoy en el sitio incorrecto, en el sitio incorrecto, en el sitio incorrecto? Bueno, hice mis cuatro años, obtuve mi título… Les diré qué más… obtuve en la universidad… ¿Han oído hablar de Holly? ¿Saben quién es Holly? La obtuve en la universidad… ¿Cuál creen que disfruto, más, el título? ¿Aquello que vine a lograr y conseguir? ¿O lo que además obtuve? Y eso es lo que estoy diciendo… Busca a Dios en el además, casi como cuando tus hijos vienen y están siendo muy amables contigo… ¿Cómo fue tu día? ¿Puedo hacer algo por ti, papá? Estoy orando por ti, mientras te acercas a este sermón, solo sé que el Señor se va a mover con poder, como Él lo hace… Eso es lo que Él hace, Él es un hacedor de caminos, papá, yo digo, ve al punto… No estoy diciendo que no viniste a decirme estas cosas, pero ¿para qué viniste además a este cuarto a preguntarme? Sí, quiero saber si puedo tener tu viejo teléfono… ¡Ah, eso es! ¡Para eso viniste! Vino tan emocionado por la lucha de ayer, y le dije, cuéntame… ¡Oh, fue grandioso, fue grandioso! Le dije, ¿y quién más? Dijo, bueno, solo me preguntaba, si ese viejo teléfono que tú… Sí, eso también… Dios, es algo así también… Tienen que verlo… por el también… Porque sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito, pero Romanos 8, 29 también dice… Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo… Y si las cosas por las que pasan son tan bien para que puedan ser más como Jesús… Y no decimos que es bueno cuando pasas por el sufrimiento, pero ¿qué pasa si adoptas una visión de tu vida que diga, todo esto es tan… bien… Para que Dios pueda hacerme más como su Hijo Jesús? Serían invencibles por el diablo… Porque ¿qué tendrá en tu contra si también es para que puedas ser más como Dios que está a tu favor? Así que ¿qué puede hacer ahora? Eso, eso es lo que creo que Pablo obtuvo cuando atraviesa ese cambio, 29 de nuevo, por favor… También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo… Así que sabía que Moisés tendría esta duda, pero eligió a Moisés porque conocía a Moisés. Él sabe lo que Moisés no es, él sabe lo que Moisés era, él sabe lo que Moisés será, él sabe lo que yo no soy, él sabe lo que yo era, él sabe lo que yo seré… Digan todo eso… Él sabe lo que yo no soy, él sabe lo que yo era, él sabe lo que yo seré… Dios es el único que sabe los tres… Porque algunos ni siquiera sabemos lo que no somos todavía… Así que estamos intentando tanto ser algo y alguien para lo que no fuimos creados, que nos está matando… Pero podríamos contentarnos si sólo decimos, Dios, sabes lo que no soy, muéstrame lo que no soy, saben lo que fui, así que ves donde he estado, has marcado mis pasos, y tú eres el único que sabe lo que yo seré… Así que también los predestinó a ser transformados… Dice que él podría ser el primogénito entre muchos hermanos… Siguiente versículo… A los que predestinó, también los llamó… A los que llamó… también… los justificó… ¡Eso está hablando de la cruz! Eso significa que él los hizo bien… Así que ustedes no pueden estar equivocados… Porque él los hizo bien para eso… Él no puede… Él no, él no los llamaría… No puede llamarles a algo… para lo que él no los creó… Así que a los que llamó… también… los justificó… Así es como sé que tengo lo que se necesita… Y a los que justificó… también… los glorificó… ¡Vean a todos estos también en la Biblia! ¡Vean al Dios del también! ¡Vean cómo no sólo te pone en tu camino y dice, bueno, te salvé y te he perdonado, ahora depende de ti que lo resuelvas en tu vida! ¡No, no, 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 no! ¡El Dios que salva también sostendrá! ¡Te escucho, Señor! ¡El que comenzó en ti la buena obra también será fiel para completarla! ¡Sí! ¡Versículo 31! Entonces, ¿qué diremos frente a esto? Todos estamos como Moisés, tratando de responder a la revelación de lo que Dios nos está llamando a hacer a continuación. Pero aquí está nuestro poder. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y aquí está mi versículo al que me aferro en esta temporada de mi vida, y siéntanse libres de tomarlo prestado. Es mi versículo, pero pueden sostenerlo por un minuto. Estoy solo en mi versículo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¡Oh! 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 ¡Tú obtienes la misma gracia que Jacob! ¡Tú obtienes la misma gracia que María obtuvo! ¡Dejen mi escritura! ¡Ustedes siguen quitándola de pantalla y yo la amo! ¡Déjenla! ¡Oh! ¡Como cuando el misionero viene y trata de agarrar tu plato mientras tú aún comes tus dedos pollo! ¡Yo comeré tus dedos también si tú no dejas mi pollo en esta mesa! ¡Déjen mi escritura en pantalla! El que hizo todo eso, si él hizo todo eso por mí, si murió por mí, dio a su hijo por mí, ¿cómo no nos dará también? Junto con él, graciosamente todas las cosas. Bien, leí esto mal, estuve toda la semana estudiándolo. Pensé que, que significaba que él también me daría las bendiciones de la vida, junto con Jesús, que es la bendición más grande. Pensé que significaba como que, tengo a Jesús y tengo otras cosas también. Pero eso no es lo que significa. El versículo en realidad significa, que el que nos dio a su hijo, nos dará, gratuitamente, también junto con él, todas las cosas. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha decidido darme todo lo que Jesús se ganó por derecho a través de su vida. ¡Junto con él! Así que, si Jesús es amado por su Padre perfectamente, también, yo soy amado por mi Padre perfectamente. Si Jesús puede orar y su Padre lo escucha, yo también puedo orar y mi Padre me escucha. Si Jesús puede romper cadenas de opresión y Él está en mí, entonces yo también puedo esperar que las cadenas sean rotas. Y quería recordarles… Gracias, ya terminé con la escritura. ¿A cuál Dios estás invocando hoy? ¿El Dios de Jacob? ¿El Embalcador? ¿El Mentiroso? Dejen de esconderse de Dios, cuando estén pasando por tiempos difíciles. Dejen de esconderse de Dios cuando se sientan avergonzados. Vengan a Él y agradezcanle que no hay vergüenza en Jesús, así que no hay vergüenza en mí. Necesito enseñar estas cosas un poco más, porque estoy viendo sus ojos, están como si dijeran, vaya, eso es verdad, sí es verdad, ustedes también son amados por Dios, como lo fue Jesús. El Señor no ve ninguna diferencia, Él dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y eso significa que Dios acepta a Jesús porque Jesús pagó el precio, y porque Jesús pagó el precio, Él también los acepta a ustedes. Esa es la cosa más loca del mundo para mí. Yo acabo de conseguir un Jeep hace un par de meses, y estoy disfrutando de mi Jeep. Tuve un Jeep cuando tenía 23 o 24, tal vez, y me imaginé que era el momento en esta crisis de la mediana edad para volver a visitar esa energía juvenil semental, de tener un Jeep, y estoy disfrutando de ese Jeep. Pero uno de mis amigos me dijo, cuando lo compré, me dijo, tenemos que enseñarte acerca del saludo Jeep. ¿Cuántos han oído hablar del saludo Jeep? Yo nunca había oído eso. ¿Tienes un Jeep? Bueno, si alguna vez me pasan, haré mi mejor esfuerzo para saludarlos. ¿Hacen el saludo Jeep? Es solo que… ¿Se me permite decirlo, o es como los Illuminati, alguien va a venir a buscarme? Elon Zuckerberg, ¿quién vendrá a buscarme si digo eso? Estoy llamando al dios de Elon. Como sea, ellos dijeron, dijeron, tienes que hacer el saludo Jeep. Y yo dije, bueno, ¿de qué se trata? Y me dijeron, es muy simple, pero realmente tienen que hacerlo, porque es muy divertido. Y al principio yo estaba un poco en contra de ello, porque no me gustó que me dijeran cómo tenía que saludar a los demás. Dijeron que si pasas otro Jeep, tienes que hacerlo así. Eso es todo. Así. Así que… pensé que era una estupidez. Bueno, al final es como una especie de… una especie de obligación, ya saben, te metes en ello. Y entonces empiezas a juzgar a todo el mundo que no va en un Jeep. Porque no hacen la ola, ¿sí? Y así que ahora voy por ahí, lo hago cada vez que puedo. Ah, el saludo del Jeep. Incluso ahora, he llegado al punto en el que… si no me devuelves el saludo Jeep… eso me ofende. Y me hace sentir tentado a ser otro tipo, diferente de saludo, un tipo diferente de movimiento de la mano. Solo porque ahora estoy en ello, porque… Oye, estamos en esto juntos. No, no, nosotros, la gente de Jeep, se supone que debemos apoyarnos. Y, ¿saben? Estaba pensando en eso, conduciendo a casa con Navi, y la semana pasada dije que tengo que poner eso en mi sermón, pero no quiero hablar de un Jeep, quiero hablar de cómo Jesús nos dio a todos un regalo que es común a nosotros, pero es muy específico para nosotros. Y nuestra identidad en él es lo más importante de nosotros. Así que cualquier cosa que puedan decir de ustedes, que sea negativa, también pueden decir algo de ustedes, que les dejará saber al enemigo, que el Dios que me conoce más, me ama más. Y eso es lo que soy. Y eso es lo que soy. Así que para aquellos de ustedes que entraron hoy, se preguntan, ¿por qué levantan sus manos en adoración? Eso es un poco raro. ¡No! Es nuestro saludo de Jesús. ¡Es nuestra manera! ¡Es nuestra manera! Así le decimos a Dios, ¡Oh Dios, mi Dios! ¡Te necesito! ¡No puedo hacerlo sin tu gracia! ¡Ahora le pertenezco a Jesús! ¡Y Jesús me pertenece a mí! ¡Y yo soy de Él! ¡Y Él es mío! Así que pónganse de pie, solo levanten sus manos ahora, hagamos nuestro saludo de Jesús por un momento, y dejemos que el Señor sepa en su presencia hoy, que estamos invocando su nombre, el nombre de Jesús, su nombre a través de todas las generaciones, el gran yo soy. Señor, te pido hoy, por todos los que han sido atrapados. Que los llames de vuelta a la realidad de lo que eres y lo que has hablado. Padre, te doy gracias hoy, porque Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro salvador, nuestra vid verdadera. Te doy gracias porque Él es nuestro pan de vida. Y hoy que estamos en tu presencia, recibimos todo lo que eres. Eres más que suficiente para nosotros. Pueden bajar sus manos por un momento, quiero hacer una oración especial. Hay alguien aquí que nunca ha unido su vida a Jesucristo. Nunca has entregado tu vida a Dios. Tal vez lo has hecho, y te has alejado, y Dios te trajo de vuelta aquí hoy, porque Él te está llamando, te está atrayendo. Está usando todo en tu vida para traerte a este punto, para que puedas alcanzarlo, y Él no está lejos. Él será hallado. Y si ustedes invocan su nombre hoy, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de María, el Dios de David, el Dios de Jesús, Él será tu Dios también. Todo lo que tienen que hacer es invocar su nombre. La Biblia dice que si lo invocamos, Él nos salvará. Que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Así que ahora, vamos a orar esta oración juntos como una familia de la iglesia para el beneficio de aquellos que se acercan a Dios. Quiero que repitan esta oración después de mí, si ustedes desean poner su fe en Jesús hoy. Sean salvos y tengan un nuevo comienzo en Él. Repitan después de mí. Padre celestial, vengo a ti. Yo soy un pecador en necesidad de un salvador. Y yo creo que Jesucristo es tu Hijo, y el salvador del mundo. Yo creo que Él murió para perdonar mis pecados. Y resucitó para darme vida. Yo recibo esta nueva vida. Este es mi nuevo comienzo. A la cuenta de tres, levanten sus manos y oraron. Uno, dos, tres. Celebremos juntos. Bendiciones, bendiciones. Absolutamente asombroso. Dios los bendiga de antemano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. La mejor decisión que tomaron en sus vidas. La mejor decisión que harán es invocar su nombre. ¿Y saben qué? Nunca dejen de invocar su nombre. No solo lo llamen una vez, llámenlo en sus momentos altos y en sus momentos bajos. Invoquen al Dios de él. También. También. Le das alabanzas cuando te va bien. Y le clamas competiciones cuando no es así. Él es el Dios del… También. Confíen en él cuando dan el siguiente paso. Confíen en él cuando han tropezado y rodado por la escalera. Él es el Dios del… También. Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas. De esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.